Hola amigos, le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de Migración de Canadá y consultor guía del equipo de Nexus Canadá. En esta ocasión vengo a hablarles de otra nueva oportunidad que se presenta el día de hoy en la provincia de British Columbia. Estamos hablando de la posición de cocinero. Y en esta ocasión, la posición de cocinero demanda de una persona que pueda hacer las siguientes funciones. Mantener la limpieza, seguridad y mantenimiento de las áreas de trabajo, así como poner atención a los detalles en cuanto al manejo de proteínas crudas como la carne de res, la carne de cerdo, huevos, pollo, pescado, etc. También ser una persona que mantiene su área limpia y limpa las superficies y todos los utensilios utilizados en el proceso de cocina. Verifica la preparación de alimentos según las recetas y llevándose de los controles de calidad y de seguridad de alimentos. También ser capaz de cocinar y preparar y empaquetar baches de alimentos a nivel de proteínas como salchichas, tocineta, hamburguesas, pollo, pescado, papas fritas, cebollas, fritas, etc. Debe preparar también alimentos que tengan que ver con pocos tiempos de preparación, de alta, algún tipo de especialidad en cuanto a los clientes, pedidos especiales de clientes, etc. Debe operar equipos de gran volumen de cocina y también lo que son freidoras, muy importante. También debe ser una persona que monitoree las órdenes de alimentos para seguir las instrucciones verbales y escritas y así poder preparar los alimentos según los requerimientos del cliente. Debe saber medir los ingredientes y saber lo que son las proporciones para la preparación de los alimentos. Debe ser una persona que también limpia, suple las estaciones de trabajo y también maneja las órdenes simultáneamente a la vez que cocina y mantiene la calidad de esos productos en la preparación. Debe ser capaz de lavar, cortar y preparar los alimentos designados para el pre-ensamble del alimento o para preparar el producto final. Debe también ser capaz de hacer lo que es actividades que estén en el horario de trabajo en cuanto a mantenimiento de equipos y el uso del manejo de los volúmenes y coordinar los tiempos de cocina. Debe recibir las órdenes que llegan de los órdenes que se piden para suministro del restaurante y también debe ser capaz de entrenar y transferir destrezas de trabajo a otros miembros del equipo. Los requerimientos son que sea una persona que tenga la pasión por el área del restaurante y de cocina. Disfrute trabajar en lugares de alta velocidad de trabajo, mucha presión, ser capaz de tener un buen nivel de inglés, en este caso, para poder comunicarse eficientemente y también que le encante aprender nuevas cosas. El horario de trabajo es flexible, los empleados reciben descuentos en el restaurante, se da mucho entrenamiento y también oportunidades de crecimiento. Los requerimientos básicos son que va a ser una persona que tenga por lo menos 3 años de experiencia trabajando en cocina, por lo menos mínimo una secundaria terminada y que el horario que se le va a ofrecer es $16.25 la hora, $16.25 la hora. Y por tanto, si tiene esos requerimientos, puede aplicar a este empleo. Espero que esta información le haya sido útil. Recomiendo que si usted conoce a alguien que tiene experiencia en cocina, o usted tiene experiencia en cocina por lo menos 3 años, y puede demostrar esa experiencia, tiene un nivel de inglés intermedio, pues entonces es bueno que aplique directamente. En su sesión de comentarios, háganos saber que tienen la experiencia y el dominio del idioma, y podemos entonces dar información para que pueda consultar una cita con nosotros. En la cita, no solamente hablamos de la parte laboral, pero también hablamos de la parte migratoria. Y ahí le podemos ayudar a hacer una estrategia y ver si reúnen todos los requisitos para poder buscar una opción migratoria que le lleve a usted a su familia a Canadá. Recuerde que la posición de cocina es una posición calificada en Canadá, por la cual cuando usted tiene una oferta laboral con un permiso de trabajo cerrado, usted le da la oportunidad a que su familia directa, pareja e hijos, pueda acompañarlo a usted a Canadá con ese tipo de oportunidad. Así que no pierda tiempo si conoce a alguien que tiene experiencia en cocina, o usted es la persona que tiene experiencia en cocina, pues entonces comparte esta información y suscríbase al canal y también dale a la campanita para recibir notificaciones de posibles oportunidades laborales en Canadá que están verificadas porque estos empleados tienen lo que se llama un LMA positivo, es decir, que están autorizados por el gobierno de Canadá a contratar extranjeros, ¿sí? Y han sido básicamente verificados por el gobierno de Canadá como empleadores genuinos. Así que les recomiendo que ustedes hagan su comentario y estaremos viéndolo en el próximo video. Cuídense mucho y pásenla bien. Bye, bye.